La falta de personal de enfermería en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, está permitiendo que los doctores y pacientes carezcan de la asistencia médica y sean ellos mismos quienes tengan que hacer la labor, situación que no ha podido remediar ya que únicamente se cuenta con 25 enfermeras y más de 50 doctores, dejando en muchas ocasiones que los pacientes internados no cuenten con la atención al 100%, así lo expresó Manolo Trejo, médico odontólogo de esa clínica. Mira, lo que sucede es, afortunadamente, que contamos con más médicos que enfermeras, ¿no? Aproximadamente son 25 enfermeras, son 50 médicos. El hospital ya hace 3 años y medio, desde el septiembre del 2009, creció a la unidad que tú estás viendo, ¿no? Subimos de 50 trabajadores a 90 aproximadamente, pero la mayoría se absorbe en lo que es hospital y urgencias. Son muy pocas las que están haciendo el trabajo porque las ponen a hacer todos los servicios, pero deben tener en plantilla, cada consultorio tiene en plantilla una enfermera. Desafortunadamente, mientras nos siguen tipificando con clínica de medicina familiar, no tenemos el apoyo de gobierno estatal para que nos cuenten que tengamos un quirófano. Tenemos años sufriendo el que no nos tipifiquen, que no nos pongan como clínica, clínico-hospital. Ya clínico-hospital hay más sustento y más presupuesto, mandan más personal. Tú puedes venir en la noche de un jueves o de un viernes, en la enfermera estás sola trabajando con los que están hospitalizados. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.